Buenas, bienvenidos al canal estamos en otra partida a titan fall no desgaste ahí al fondo se ven calcular puntería hay un titanme, no lo entiendo con risa bueno, vale inicio vamos a ver como acabamos lo de los míos venga, para arriba hay que ir lo de rebelde me ha revientado el titán por la espalda no creo que se vea mucho hay uno en la playa este no era y hostia uno de frente a ver no puedo sacar al titán aquí mismo dentro y en posición vamos por ellos donde donde están que ha sido eso venga hombre ¿dónde estáis? ¿dónde? no lo veo no lo veo no lo veo este es mío este es mío este es mío este es mío venga 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 paseo ya está vamos ganando sígate no 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 está está a punto está a punto se fue es que otro titán ya bueno la partida está medio volada ahí transfiriéndose control al piloto hacia no 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 eso mucho eso está mucho es esta mucho Regeneración recomendada No tarde está en todo Atención, se han sufrido graves daños Está recuperado Venga va Ha recuperado No viene nada No Unidades, llevamos ventaja pero la batalla está igualada No bajen la guardia Me han enfocado ahí Voy a salir enfocando Voy a salir enfocando Está reventado Atención, recibiendo daños graves Atención, graves daños en el reactor No lo han dejado caer, sí ¡Atención, combustible, combustible! Subjetivo cabuclado Recibido No, no No, no Atención, combustible revuerto estará listo dentro de la opción Ocho de la opción ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, te necesito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Atención, se han sufrido demasiados daños! ¡Venga, quitar ese! ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Siempre muero al final! Vamos a ver si el equipo rival consigue huir. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube o también por Twitter.